Como les mencioné en videos anteriores cuando hablábamos de la introducción de escalares y vectores, les había dicho que los escalares pueden sumarse, pueden restarse, multiplicarse y dividirse de la misma forma o casi de la misma forma que lo hacemos cuando trabajamos con números comunes. Esto es una diferencia bastante importante con el tema de los vectores, porque los vectores no se pueden operar, es decir, no se pueden sumar, restar de la misma forma que lo hacemos con los escalares. Necesitamos hacer un par de cosas más para poder sumarlos y restarlos. En este video les voy a mostrar como sumar vectores utilizando el método gráfico y además les voy a contar algunas de las propiedades que cumplen la suma de vectores. Para esto vamos a suponer que tengo un vector B, vamos a llamarlo vector B a esto, y voy a hacer otro vector que va a ser el vector A. El vector B tiene aproximadamente 3 centímetros y el vector A tiene 2 centímetros. Si yo quiero sumar el vector B utilizando el método gráfico, lo que tengo que hacer es, voy a volver a trazar el vector A acá, dijimos que tenía 2 centímetros aproximadamente, y en la cabeza de mi vector A voy a colocar la cola de mi vector B, con la misma dirección y sentido que tiene este. Fíjense entonces, lo que hice fue, volver a poner el vector A, y en la cabeza del vector A, trazar el vector B desde el inicio, ¿sí? Por eso se dice que este método también se llama método cabeza con cola. Y para obtener el vector resultante, me voy al inicio del vector A, y al fin del vector B. Vamos a marcarlo un poquito más. Mi vector resultante, o mi vector C, es el resultado de la suma de A más B. Esta suma de vectores cumple con una propiedad que se denomina la propiedad conmutativa. Seguramente le debe sonar de alguna parte, es decir, que yo puedo cambiar la posición, o mejor dicho, no me importa el orden en el que yo sumo los vectores. Es decir, que A más B, es igual a B más A. Vamos a hacerlo de nuevo. Dijimos, el vector B, ahora le voy a sumar el vector A. Tengo el vector B acá, y le voy a sumar el vector A, que es horizontal, y tiene 2 centímetros. Si ahora yo trazo el vector resultante, que es C. Fíjense, que me da la misma orientación, es decir, la misma dirección, y el mismo sentido. Y también seguramente tiene el mismo módulo. Yo en este caso lo tengo casi de 5 centímetros. Y acá también puede observarse que tiene 5 centímetros. Mi vector resultante, entonces, es el mismo que si yo sumo A más B o B más A. Entonces se dice que la suma de vectores cumple con la propiedad conmutativa. Otra propiedad que cumplen los vectores es la propiedad asociativa. Es decir, si yo tengo un vector A más un vector B más un vector C. La suma de A más B, y al resultado de eso, sumarle un vector C, es lo mismo que tener esta forma de suma. Es decir, sumar el vector B más C, y a eso sumarle el vector A. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Supongamos que tengo, ahora, sigamos con el vector A y con el vector B, pero ahora agarremos un vector D de 2 centímetros. Va a hacer este. Y vamos a sumar ahora el vector A más el vector B. El vector A más el vector B lo teníamos acá. El vector B era de 3 centímetros. Y ahora sumémosle a esto el vector D. Es decir, estamos haciendo... Perdón, antes de eso, obtengamos el vector C. Dijimos que la suma de estos dos vectores más el tercer vector, que en este caso es D, tenía que ser a la suma del vector B más el vector D más el primer vector. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Este es el vector C, entonces. Y a esto sumémosle, ahora sí, el vector D, que era de 2 centímetros. Fíjense que el vector resultante, se me fue la raya, es un vector al que vamos a llamar R. Y debería, debería, debería darnos lo mismo que si sumamos el vector B más D y después sumamos el vector A. Vamos a probar si esto da lo mismo. A ver, voy a hacer más vale acá, porque tengo el vector B. Sumemos. Sumemos el vector B. De 3 centímetros. Más el vector D, de 2 centímetros. Fíjense que esto me da un vector intermedio, que yo lo puedo llamar H, de nuevo. Y a esto volvamosle a sumar el vector A, que tiene 2 centímetros. Se me encimó un poquito el gráfico. Pero fíjense que la suma de B más C, o de B más D en este caso, me dio este vector. Y si le sumo el vector A, el resultado final, que es este vector. El vector R' le vamos a decir, es exactamente lo mismo que este vector. No hay diferencia entre este y este, con lo cual decimos que la suma de vectores cumple con la propiedad asociativa. En siguientes videos les voy a estar mostrando métodos analíticos para hacer suma de vectores. Y otros métodos gráficos, también para seguir haciendo suma de vectores. Espero que el video les haya servido, y nos vemos en la próxima.